Si en algún momento sientes la persecución, discriminación o burla por tu convicción Te recomiendo lo que hago yo, yo me río, yo me río, yo me río, sí señor Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera Y es que yo, te recomiendo hacer lo que yo hago, yo me río, yo me río, yo me río, sí señor Si Dios es conmigo dime que encontrame Si, si, si Dios es conmigo dime que encontrame Si, si, si Dios es conmigo dime que encontrame Yo me río, yo me río, dime que encontrame Si Dios es conmigo dime que encontrame Si, si, si Dios es conmigo dime que encontrame Si Dios es conmigo, dime quién contra mí Yo me río, yo me río, dime quién contra mí Manso pero no menso, radical desde mi comienzo Diferente, siempre coherente entre lo que vivo, digo y pienso Lo mío no es una falacia, vivo por gracia, nunca por ley Si te pica, ¿cómo la dejo caer? ¿Pa' que entonces le das a play? Traigo un nuevo tema, un tema que quema Mucho más que un dilema, cristianos en el sistema Donde es posible que te discriminen, que te subestimen Hay lugares donde te oprimen, somos el raro espécimen Yo soy intrépido, con un espíritu plácido Salado y nunca insípido, para este mundo muy ácido Recuerdo un canal de televisión, donde me hicieron una invitación Me pidieron que hiciera una canción, que no menciona a Cristo ni a la salvación Pero les encanta, el tipo de la manta Narrando zodiacos todo el año y cristiano pa' cuando, pa' Semana Santa También quiero mencionarte, a los que premian el arte Los cristianos aparte, porque nuestra música viene de Marte Si Dios es conmigo, dime que encontrame Yo me río, yo me río, dime que encontrame Si Dios es conmigo, dime que encontrame Si, 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 si Dios es conmigo, dime que encontrame Si, 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 si Dios es conmigo, dime que encontrame Yo me río, yo me río, dime que encontrame Por más que trate el enemigo y chamba Ya no tengo miedo porque, Cristo pone el torte Él va conmigo y no ha perdido una pelea Y quien contra mí yo no sé Y yo no sé Y por más que lo trate el enemigo y chamba Y pero ya no hay miedo porque, Cristo pone el torte